bienvenidos otro episodio de un pokémon de la semana esta semana tenemos a un inicial bastante querido pero del que no se le ha sacado todo el provecho que quisiéramos que estamos hablando de nada más y nada menos que de esta inflación un starter de la segunda generación muy muy bonito pero que iba a su mood a su mood pool a su variedad de movimientos tan pobre no ha tenido la fortaleza que se merece en el competitivo así que simplemente digamos que se queda por bonito y que la gente lo usa más que nada por gusto aunque se le saca mucho provecho solamente a un movimiento y estamos hablando del movimiento de estallido erupción en inglés era el movimiento característico de de groton en esmeralda entonces bueno comenzamos con su primer set de movimientos vamos a tener entonces erupción estallido llamará fire blast que tiene la posibilidad de fallar pero pues gracias al bufo que recibe en sonymon se puede utilizar focus blast onda certera y paranormal que tenga la posibilidad de hacer retroceder y la digamos un poquito más de cobertura de la que quien de la que la verdad tiene en estos momentos subirte en base en la choice scar la cinta elegida en la cinta o el pañuelo creo que este pañuelo elegido puta madre es que me equivoco ya es el que le aumenta la velocidad al 50 por ciento y quiere lo que hagan un solo movimiento su habilidad flash fire absorber fuego al recibir movimientos de tipo de juego aumenta el daño de sus movimientos de tipo juego sus seres van y repartidos en 252 en ataque especial 4 en defensa y 252 en velocidad naturalmente para sacar provecho de la chase scar y su naturaleza va a ser timid miedosa que le sube su velocidad y le baja el ataque para sacar el máximo provecho y poder supear con este pokémon lo que más se pueda tenemos el segundo set de movimientos pensado más que nada para vgc o dobles seguimos como siempre con el estallido que se golpea a ambos rivales hate wave una onda línea de esas que te fallan directo tres veces consecutivas pero que todos sabemos que las demás no así que lo pueden usar con confianza una onda digna que no vamos a depender de tener la vida llena como es el estallido y le pega también a ambos oponentes su tercer movimiento a hacer ondas certeras movimiento de tipo lucha que falla más de las veces que pega pero bueno aún así ahí lo tenemos para para evitar alguna cosita a ver a ver si te sigue siendo el hecho y se escarque volve a poner la cinta elegida y creo que es el pañuel elegido a hacer el pañuel el lío por favor no le hagan caso a ver ricardo artila cuando se coma de sus putos nombres en español porque yo me lo sé todos en inglés y la mayoría de los que están en el disco rosa suavidad sigue siendo absorber fuego para sacarle el máximo provecho a sus movimientos sus bebés siguen siendo exactamente los mismos 252 en ataque especial 4 de frente 252 en velocidad siendo también la misma naturaleza timid miedosa sin embargo si contamos con un equipo que controle muy bien la velocidad podríamos darle naturaleza modesta esta calidad más provecho a todo el daño explosivo que tiene esta inflación seguimos con los opcionales y porque con sinergia tenemos entonces los choice specs que son las gafas elegidas son una buena opción también para maximizar el daño y como les digo si tenemos un control de velocidad perfectísimo el lanzallamas se puede usar también en vez de llamar a ya que no tenemos el miedo a fallar la igual tenemos igual seguimos teniendo esta vez entonces se puede aprovechar el poder un poder oculto de tipo tierra nos daría una excelente cobertura recordemos uy se me había olvidado hablar sobre todo en el pasado del muse para uejece también tenemos el rayo solar y el poder oculto de tipo planta o podemos tener también una opción el movimiento el poder oculto de tipo tierra para acabar con esos con esos jetran que es una amenaza muy muy brava la vida esfera es buena pero no tiene absolutamente nada de sinergia con estallido por lo tanto si vamos a llevar una inflación con vida esfera lo ideal sería de que no tuviera estallido a menos que tuviéramos un pokemon al lado que le estuviera recuperando la vida pero sería demasiada dependencia y no y no es muy bueno pokemon que le ayude entonces pokemon con control de velocidad nos ayudarían con los specs o con la naturaleza modesta estamos hablando por ejemplo de de los poques que puedan poner la red viscosa o que tengan viento y hielo para controlar la velocidad o también el viento a fin que es muy bueno y es muy común ahorita en esta temporada apoyo con curas o el dar quinion zeta de última palabra por ejemplo con el persian diálogo la vendría excelente para seguir espameando las los estallidos guiando y es para poner trampas a los oponentes y desgastarlos dejando listo hasta inflación dejando el autorista de inflación para que termine con su trabajita seguimos entonces con los pros y los contras pero estallidos el movimiento excelente para elegir aún un inflación normalmente si uno le junta inflación va a ser simplemente por el estallido ya que cuando tienen la vida llena tiene 150 potencias gracias a la habilidad a la velocidad base que tiene inflación de 100 le permite abusar muy bien de este movimiento antes de que lo desgasten y bueno entonces como decía estallido un excelente movimiento haciendo que esta inflación no pueda ser tomada la ligera e incluso puede funcionar como wall breaker ya que incluso contra pocket de tipo roca tierra les va a hacer muchísimo muchísimo daño su habilidad de absorber fuego le permite hacer cambios agresivos y sacar aún más ventaja de sus movimientos para tener entonces unos negativos que no pueden faltar obviamente aparte de spamear estallido otros starters son mucho mejores por ejemplo del fox tienen muchísimas de muchísima más velocidad entonces con con un truco podemos arruinar muy feo a los type lotion y bueno se saca pues más provecho obviamente la de la velocidad de delfo o también tenemos amor que ya tiene mucho más daño que esta inflación aparte de que aguanta más entonces se hacen mucho mejores opciones de lo que está inclusión en el competitivo actual tanto de los combates individuales y obviamente el competitivo que estamos hablando más del vgc la inflación tiene un excelente muy pool y mira pero todo y se tiene excelente muy pulpo este que es más negativo pues porque lastimosamente en la mayoría de ese muy pulso en ataques físicos estamos hablando por empleo puño trueno estamos hablando también de garrón bría pero todos son ataques físicos y esta inflación no tiene como sacarle provecho a eso no tiene una danza dragón ni nada y eso es todo chicos ya saben ese es el pokémon de esta semana está inflación si les gusta el vídeo del suculento me gusta si no se han subido al canal suscríbanse de cualquier cosa consejo en la caja de comentarios algún muy pulparable un poco más adelante bienvenido sea más entonces chao chao